saludos mi gente viernes viernes por fin por fin y un viernes bien ocupado estoy empezando yo a grabar a las 10 de la mañana increíble gestos tía de las siete y media aquí miren quién tenemos aquí ahí tenemos al jota quito de andrés que le vamos a dar su última escambia dita y ahorita voy cuando llegue voy para el taller para enseñar lo que tenemos allá bueno yo estoy saliendo otra vez de aquí del taller es como mi tercera salida el día de hoy viernes además no había ni grabado nada y que tenemos aquí vamos a buscar más pintura más relleno deja que vean cómo quedaron las mangas del jeep tejota están quedando linda vamos a llevar esto a eliminar ese blog de fábrica de rip y montarle un blog secuencial como los que me gustan a mí que hacen 8 y este que es el de denis del hotel jl también vamos a eliminar este y montar un secuencial para que se escuche nítido y lo que nos gusta es que se queda cerrado cuando el vehículo está en baja y cuando aprieta el supercharger que rompe a meter libras pan mete libras rápido ese grandote que vieron ahí se queda abierto y tarda mucho en cerrarse y eso un tiempo que tú no tienes de arranque así que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo vamos para allá bueno y aquí vamos llegando a mf motors vamos a ver mac autosport le pusieron ahora ya no es mf motor discúlpeme así que vamos para allá ajá mac autosport y vamos aquí venden motores ahora porque mf motors es acá vamos para allá a ver si conseguimos la pieza que estoy buscando si me dejan grabar para que ustedes vean muchos juguetes dentro bueno llegamos aquí miren esto miren toda la juguetería racing que tienen aquí en esta gente aquí hay de todo para los fiebre yo no soy fiebre de las carreras pero hasta cientos y estoy aquí y yo vine a buscar a reemplazar este blog off que nos envía riz oye debe ser bien bueno pero de verdad a mí no me gusta así que mira estoy buscando un nuevo secuencial voy a enseñarle por aquí y abre y mantiene gente bueno dime lo tienen consiguemos uno ahí yo siempre mando a soldar le esto aquí así que si tienes uno que hay aquí el maría mira si ese que hay ahí y suena secuencial como yo digo verdad perfecto pues dime que vale para pagarte ahora mismo bueno ahora sí voy contento porque por lo menos en este del supercharger de jl que es el xl no tengo que ir a llevarle a soldar nada así que en el otro como el otro kit no es xl pues si hay que soldar les voy a enseñar ahora la diferencia para ustedes la puedan ver a ponerme cinturón en este tipo de blog que es el que trae el sistema económico de riz yo tengo que ahora mandarle a sacar esa soldadura de ahí soldar le esto para poder montar el otro bolos así que eso vamos ahora llevarlo a soldar pero lo voy a dejar y lo busco el lunes porque yo tengo tiempo de esperarlo hoy vamos bueno gente se acuerdan que dije de un grupito que voy a llevar al escambiar ya estamos ready ya tenemos el grupo no sé exactamente cuántos son creo que son como 12 13 carros yo me voy a ir en el gt andrés porque si hubiesen llegado solamente a unos 4 o 5 pues me voy a pie son poquitos carros pero al ser ya más de 10 vehículos pues mejor nos vamos en el j aquí todo andrés que va a ser su última escambiada ya que pronto vamos a poner el dana 60 y va a ser un grupo bien chévere la mayor parte de la gente que van a ir son personas que no han escambiado así extremo van a ver vehículos que va a ser su primera vez que van a poner los 4x4 va a ver vehículos que va a ser su primera vez que se van enfangar así que el vídeo va a estar bien bueno porque vamos a enseñar diferentes vehículos van a ver goma yo no quería que hubieran más de 37 verdad pero si las van a ver van a ver gomas creo que 33 van a ver 35 van a ver 37 van a ver 40 y van a ver 42 en lo máximo así que de verdad que va a ser un espectáculo de vídeo lo van a poder empezar a ver la semana próxima ya que el domingo pues les tengo otra actividad que les va a gustar mucho también así que espero que les guste y vamos a ver cómo se comportan todos esos vehículos que algunos de ellos yo ni los he tocado yo les he vendido piezas a todos pero yo no he tocado muchos de ellos así que esta va a ser como que una de las primeras veces que voy a cambiar extremos sin ni siquiera yo saber las condiciones de los vehículos de la gente así que voy destinado a lo que venga qué pena que no tenga mi maquinita soldar en puerto jico no me ha llegado todavía pero seguimos esperando bueno vamos de camino a donde voy a llevar a soldar el blog off y vamos para el taller otra vez pero rápido bueno ya estamos aquí en el taller y estamos trabajando este allí salió liqueando por un eje me tienen ya cansado sobre disculpen la cheroqui tenía los retenedores joto ya le están montando los retenedores las cajebolas el diferencial que habíamos limpio miren cómo quedó nítido ahora falta pintura eso es primer el de atrás está todavía ahí le están poniendo catalina acónico el local y todo ya lo terminaron y ahora van a tirarle primer para pintarlo y seguimos con el chasis del jeep este se paró porque tiene la caja de satélite rota y timbers ya hoy empezaron a llegar con él así que ya breve este se va de aquí william ya está casi terminado su bomper montado winches todos red y alineamiento y se va a ver si está montando de la tablilla bueno y vamos a probar el jeep de andrés que tenga los frenos trancados vamos a echarle gasolina y probarlo bueno y estamos listos para usar el jeep de andrés mañana el único problema que tenemos es que mira lo tiene seco hasta la tabla no tiene nada de gasolina vamos ahora mismo a llenarle el tanquecito para mañana no tener que preocuparnos en bajar para el pueblo ni nada eso es llegar a la pizzería y vamos a hacer que lo envíe para abajo así que estamos casi red y con el jeep de andrés bueno y seguimos dando vueltas seguimos dando vueltas otra vez voy pape voy a comprar el filtro de aire de jeep de andrés que no tiene y el abanico salió dañado se me subió la temperatura gracias a dios que me dio comprobarlo porque mañana no iba a ser esa burrada dentro del del monte voy a buscar el filtro y la huevo del cañón de palo no se pudo alinear porque tiene los cálipas el trancado así que voy a buscar los cálipas el cinturón el cinturón el cinturón un saludo a mi gente de costa rica que voy para allá voy muy triste con la gente de chile ya que chile ahora mismo para gente que no saben están disfrutando de su verano allá es totalmente al revés como en eeuu de acá en puerto rico el invierno de ellos en junio julio prácticamente mayo junio julio agosto y el verano de ellos en diciembre enero febrero ok y pienso yo que como viaja tanta gente allá en verano para pasarla con su familia pues tienen el país cerrado por lo del cob y nosotros no vamos a poder ir para allá voy a tener que cancelar el vuelo y cambiarlo para mayo gente así que en mayo estaré visitando chile no se preocupen voy a ir en temporada baja cosa de que cuando yo llegue con mi prueba pcr de cobit negativo me dejen entrar al país sin mandarme hacer una cuarentena ok pero qué pasa que como ya tenía esos días listos para viajar y tengo la pata para así desesperada por montarse en un avión pues entonces nos vamos a ir para costa rica adelantamos el viaje a costa rica en febrero febrero 19 estaría ya con 4x4 del trópico así que ellos son los que tienen todas las actividades mía planificadas voy a estar prácticamente desde viernes hasta el lunes de la otra semana de arriba sacó a estar una semana completa completa dos fines de semana quiero conocer el país quiero conocer el escrambeo que me dijeron que le dicen fangueo o darme acuerdo como le dicen los ticos fangoteo o algo así algo así le dicen quiero conocer los vehículos de ustedes de allá quiero la gastronomía hoy eso lo más importante comer el famoso pico pico de gallo es algo ha sido gallo pinto y todas esas cosas en costa rica y conocer a la gente que ve mi canal de youtube allá así que de gente de costa rica prevalecen que guardia ofro va para allá con minion of road y también va el black widow así que ya para la fecha que usted está viendo este vídeo se supone que yo tenga mi pasaje listo así que vamos a ver si nos sale el viaje si éste también no tengo que cancelar los días antes así que si dios quiere vamos a estar por allá por costa rica y un saludo a la gente de panamá que ya lo que faltan son diez doce días para pitarla para panamá así que yo estoy de camino a un autopal que en sidra no habían las piezas para el cañón de palos tienen calle y acabo de visitar como tres lugares hasta que yo consiga esos caliper porque necesito entregarles agua allá y salir de un carro menos en la tienda así que seguimos nosotros por acá bueno y aquí ya salí de ahí y no lo hay lo hay en caguas y yo no puedo ir para caguas ahora vamos para aquel que está allá aquel que se ve allá abajo vamos para allá abajo a ver si los hay los caliper allí bueno gente malas noticias otra vez aquí tampoco lo hay así que bueno y más remedio ahora es bajar a caguas estamos hablando de a media hora de la tienda mía se echamos la tarde del día de hoy 2 y 15 y ahora yo bajar para caguas comprar esos caliper subir llego para que si es que en la tienda la semana que viene se montarán esas son las cosas que atrasan el trabajo que uno tiene ya planificado porque ahora mismo el lunes y el martes van a llegar citas donde se supone que hayan varios vehículos en la tienda que no estén ya pero siguen apareciéndole más y más y más cosas dañadas y hay que arreglársela y las citas que vienen después se atrasan eso es lo que nos mata gente y ustedes lo están viendo ahora mismo vamos para caguas lo que hay que hacer va a conseguir piezas rápido dios mío no tienes que esperar por los delíper ni esperar por nada bueno feliz ya vas a tener caliper nuevos pero ahí ya los conseguí los dos las tres de la tarde para la tienda las millas de acá de caguas y ésta no se calla la boca y tengo el cinturón puesto nos vemos gente nos vemos que ya se me salió por el monstruo bueno y llegamos aquí el taller y me bajé de un caballo mira dejé la puerta abierta y tenemos el de andrés también fui yo el de la puerta abierta y ya va el y de ese negro que va por ahí se me olvidó el nombre de él vamos a arreglar lo que tiene un problema en el diferencial delantero está dañando los retenedores en una corrida de unas 50 60 millas daña el retenedor lijón peliquial vamos a ver si lo podemos arreglar si no la manga míralo se va y ahora va a entrar otro más que tiene los retenedores del diferencial dañado para cambiárselo y yo estoy montado el agua de feliz el cañón de palo que está a punto de morir mira la mira la mira la mira la dios mío va a ir para adentro montar los calipers a ver si el lunes no lunes el chespi no abre a ver si el martes el chespi me la línea y el martes se la lleve él entonces y ese ya se va por fin en esto aquí no es fácil mucha gente pensará que poder controlar un negocio que menea sobre 20 25 cajos semanales no es fácil y se escucha mucho 20 o 25 semanales pero créanlo o no cuéntenlo en ustedes para que ustedes vean que eso es así aquí lo menos que se mueve son 10 cajos y es que estar de aquí para allá claro te hablando de 20 25 semanales entre chucherías y todo lo que se haga es mucho vehículo y mucha gente que no pueden perder el tiempo mira la misma esta agua está súper tranca y él me dice yo le diga solía mire la mira era se para sola solita pero ahora mismo está aprendida y se para la uva sola y se paró de los cálipers trancados hasta la madura y cuando la treparon en él en el pino alineamiento de chespi no se puede alinear porque al estar tranca no hay forma de compensarla para alinearla así que eso lo que vamos a poner bueno y tenemos al boss que se acaba de quedar aquí en neutro tan reversa no camina no dale por vendrá y ok está bien por la diversa ahora a ver si y si la coge nada a pues mira qué bien ah pues mira qué bien se quedó ahí la gajo a mira la coge tarde la transmisión se va bueno ya estamos montando los cálipers nuevos al cañón de palo y la gente dirá porque yo le digo el cañón de palo gente lo que pasa es que ésta no se llama el cañón de palo ésta se llama la cañona de palo y el cañón es el jeep verde del jk 2013 verde esperanza porque en el huracán maría él era el que estaba guillado moviendo y que tumbando todos los árboles con el winch y no jalándolo tratando de romper los gestos del jeep que eso lo menos que se debe hacer y todo el mundo le puso que le del cañón de palo y por eso es el cañón y esta es la cañona sangramiento a la guagua de el cañón abajo y ya breve estamos con frenos gente bueno otra salida más para allá para y aquí tenemos esteve que vino desde ya un copa acá a buscar bases de jk yo me voy en el en la cañona de palo para donde chefe a buscar a un empleado porque hoy no se pudo terminar de alinear los caos que están allá se quedan allí se va a la cañona de palo pero no fui yo el que la va a llevar a llevar cristian porque ya yo no me puedo ir ya es hora de empezar a cuadrar nominilla así que allá dejaron la de la cheroqui roja y eso lo voy a dejar también porque chefe la haga mañana bueno y aquí tenemos el jeep de javier que ya aseguró su vida con el roll cage miren lo que bonito quedó mi hermano lo pintó color amarillito y ya está protegido chofer y pasajero miren eso qué chulería rock hard 4x4 es ese así que ya había esta heli para cuando vaya para el monte si se volcara a él no le va a pasar nada bueno y se acabó el viernes y ahí se fue samuel ya el sur esa va para el fango mañana como la segunda vez que la vamos a meter el fango bueno y llegó el viernes que contento estoy se acabó la semana y mañana a escraviar este lo único que me falta es que mañana creo que van a hacerle el mofle las dos luces de stop y se acabó miren qué lindo quedó el yejota de cabo rojo mi hermano le eliminó todo lo que era color negro digo perdónenme en cromado se pintó todo negro se ve súper bonito quedó bellísimo este yejota mañana lo vienen a lavar y también se va a llevar a los mofles me faltan las dos luces de stop y si de aquí al lunes no las tengo le voy a sacar las del azul se las pongo a él y cuando llegue las del que venga y entre el cambiamos otra vez este entra parte ayer el lunes para hacer los frenos grandes el de yunito está triste ahí pero se lo va a llevar mi hermano para bregar con el chasis y curar el chasis bien bonito de que de nítido antes de que me lleguen las piezas para terminarlo el kendo entra la semana que viene el rubicón blanco ya se acabó se terminó este entra también la semana que viene está la directo lente la semana que viene este entra la semana que viene la cheroqui le pongo el cardán la corro y se fue y qué más tenemos por ahí no tenemos más nada no tenemos más nada la ram que se le va a montar su posi su recio que ya llegó y nos vamos bueno gente ya se acabó todo ya me voy a descansar para mi casa así que muchas gracias por estar en estos vídeos del taller de verdad que esto lo hago para que ustedes se entretengan un poco para que el dueño del vehículo vea el estatus de su vehículo dentro del taller hay un montón de carros malos va que ya cerraron y no voy a ponerme a abrirlo ahora mismo pero tengo allí dentro el jeep de william tengo el jeep de visto el tengo el jeep de roberto tengo el jeep del militar color azul que ya le terminaron la suspensión tengo un jeep negro que tiene líquido en el diferencial diferencial yo creo que vamos a tener que eliminarlo yo creo que no tiene arreglo tengo otro jeep más que se le pusieron los detenedores el boss ya va a salir la semana que viene también el lunes ya como a la tía de la mañana está afuera tengo el de timbers que le voy a dar duro la semana que viene mínimo el miércoles tiene que estar fuera de ese pino porque el viernes y el sábado tengo algo bien importante bien importante viernes y sábado de la semana que viene así que el viernes desde ahora lo voy a anunciar y en todos los vídeos que voy a hacer desde ahora hasta antes de él el viernes no vamos a estar aquí el viernes para el público toda persona que ve mis vídeos toda persona que me sigue en facebook voy a cerrar el viernes próximo no es que vamos a cerrar nosotros vamos a cerrar al público yo voy a estar haciendo algo muy importante aquí y no vamos a recibir a nadie así que personas que quieran venir y eso pues tiene que ser antes de el viernes lo más seguro lo único que van a poder venir el viernes van a ser los que van a citar para que vengan a recoger sus vehículos que estén listos pero nadie a comprar ni a dejar su vehículo ni nada porque el viernes va a ser un día muy importante para nosotros y el sábado y ustedes se van a enterar por qué así que gente muchísimas gracias por estar ahí denle like suscríbase en el canal y nos vemos cuando este fin de semana van a ver algo bien bueno bueno gente todavía el vídeo no acaba se me olvidó buscar el blog off el secuencial y lo voy a buscar ahora mismo de noche para así poder tener el lunes no tener que salir tanto así que sigan conmigo y yo creo que voy a hacer una comprita por un escranbeo que tengo mañana vamos juntos por el pago bueno gente y ya misión cumplida aquí tenemos ya la pieza soldada bien nítida gracias a daniel de taller papotín ya tenemos el blog off nítido así que el lunes montamos y estamos ready con ese supercharger para entregarlo y ahora nosotros vamos para walmart una tienda aquí un supermercado bien grande comprar unas cositas para mañana los piscos labia sí que acompañaron para allá vamos para allá pero no me lo veo se va chancho no para el monte llevarse un bizcocho de chocolate eso es de seguro que vas para mira el pampepín de seguro que te vas para el monte de verdad a ver maría eso eso sí me gustan todos esos que están ahí me gustan ya entendés y esas donas que lindas voy a llevárnoslas vamos a ver que me llevo de esa de esa chulería en pote bueno íbamos a andrés y yo llenando cada vez el carrito más uno viene estos sitios a comprar cosas para para ir a escarambiar y es peor cada vez más y más así que es que con hambre tú no debes ir a hacer compras así que seguimos nosotros por equipo comprar una computadora ahora que me hace falta gente para programar la superchip una más que parece bueno gente llevamos aquí como 10 minutos esperando que venga el tipo a venderme la computadora y todavía es la hora que no aparece la verdad que esto está bien mal y ya estamos ready con toda la compra para el pasadilla de mañana en el fango compré mi computadora muchas gracias al muchacho que me atendió que ahora va a seguirme en los vídeos de youtube y todo verdad compré algo ahí va bastante bueno para tener para programar los superchip y como tenga que hacer órdenes no tener que ir para casa a mirar porque el teléfono me está dejando ciego ustedes ven esto pero yo no usaba para vuelos pero el teléfono está dejando uno ciego por no querer mirar estas letras pequeñitas nada mañana nosotros vamos para el monte así que esperen pronto viene vídeo de fango muy bueno no olviden suscribirse al canal de like y gracias gente buen fin de semana